Hace un momento hubo una nube gris que tapó el sol y todo se nubló. ¿Sabías que en Huancayo puedes hacer un buen trekking para llegar a un hermoso nevado? Oficialmente estamos aquí en Nevado Huaytapallana. Pues quédate en este video y suscríbete al canal que nos vamos al Nevado Huaytapallana. Listo, un nuevo día aquí en Huancayo, son las 7 y cuarto de la mañana y voy corriendo al mercado para comprar unas cosas para el trekking de hoy. Lo que he comprado es una botella grande de agua, entre las pecanas y el maní que son los frutos secos me ha costado 7 soles. Fruta, manzana, mandarina. Recuerda que para hacer este tipo de actividades de alta montaña tienes que ir vestido en capas. Yo estoy yendo con unos zapatos de trekking, pantalón también para esa actividad. Por dentro todo siempre hay material sintético. Nunca prendas de algodón porque cuando sudas se humedecen y en vez de ayudarte a continuar te perjudican porque vas a estar gastando energías en temperar tu cuerpo ya que el polo va a estar mojado. Bien amigos, ya me encuentro en la plaza Huaman Marca. Me enseñaste que aquí hay una caseta con forma de sombrero donde también ofrecen paquetes turísticos. Entonces puedes ahí acercarte y consultar si en caso estás un poco perdido y no sabes qué hacer en Huancayo. Puedes preguntar ahí también. En el camino, Oscar, nuestro guía, nos comentó que en la escala de dificultad del 1 al 10 el Huaytapayana se encuentra en escala 6. El tiempo de caminata promedio para subirlo es de 3 horas y 2 horas para descender. Es decir, un total de 5 horas aproximadamente. Bien, hemos llegado a este primer punto que es una bodega, una bodega grande, donde vas a poder comprar hoja de coca, agua, reidratante. A este punto ya estamos alcanzando los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero el guía nos comentó que esto no se siente porque el día está soleado. Así que tomamos un poco de cañazo para mantener el calor corporal, incluso sin haber hecho ejercicio. Solo es un poquito, no lo vayas a botar, ¿eh? La movilidad nos va a dejar en un restaurante donde se recomienda hacer el pedido de tu almuerzo para que cuando bajes ya esté listo. En ese momento vi que algunas personas entraban a una capilla. Se cree que en este nevado habita el espíritu de un ancestro andino llamado Guayayo Carguincho, o como nos dijeron los lugareños, Taitawamani, y los guancainos le ofrecen regalos a él y a la tierra para evitar desastres que se podrían dar. Había escuchado que usualmente en el camino se ven restos de ofrendas. Solo vi algunos, posiblemente porque no fui en fechas de pagos a la tierra, que suele ser entre los meses de junio y julio. Pero si las ves, no las toques, solo sigue tu camino. Lo que también vi en el camino y no me gustó, fueron botellas de plástico. Ya saben amigos, si van a la montaña, llévense su basura. No contaminemos este espacio. Después de ingresar a la capilla de la Virgen de las Nieves y persignándonos, pidiendo su protección, su bendición y su guía, iniciamos con esta ruta hacia el Nevado Huaytapaliana. Entre ir y subir más o menos son 6 horas. Son 10.30 de la mañana, así que estaremos aquí alrededor de las 4.30 de la tarde. Ya hemos comenzado con el trek. Me he encontrado acá con Vanessa, que hemos hecho la ruta en Huancabelica. Estamos haciendo ahora la ruta de Huaytapaliana. Y en tan solo 5 minutos vas a poder ver esta laguna. Esta primera parte es un poco plana y con algunas zonas fangosas, posiblemente por las filtraciones del lago o por los riachuelos que bajan del glaciar. Ya vamos caminando una hora desde que hemos partido donde nos dejó a la van, en el restaurante. Y estamos bien cerca. Seguimos en la camineta. Hace un momento hasta no es difícil, pero sí tiene partecitas que son en subida. Y hay partes que hay mucha agua. Fíjate bien por dónde pisas porque te puedes hundir. Dependiendo del clima, pueden haber días que te toque muy nublado y no llegues a ver el Huaytapallana. Lo recomendable es visitarlo entre los meses de abril a octubre, que no es tiempo de lluvias. ¡Qué hermoso paisaje! Ya vamos caminando hora 30 y el nevado parece cerca, pero entendería que estamos todavía a mitad de camino. Estoy tomando la batuta, o sea, estoy adelante junto con mi amiga Vanessa. Lo siento como dificultad media, no tan fuerte, pero lo más recomendable siempre es aclimatarse. O allá, por ejemplo, te dan náuseas. Lo mejor que puedes hacer es no continuar, tomar asiento, respirar, para que tu organismo se acostumbre a la altura en la que te estás encontrando. Tomar un poco de agua. Te recomiendo tener hojas de coca y masticarlas, te ayuda bastante. Y bueno, ya estando a mitad de camino, siento que no falta nada porque cada vez lo veo más cerca. Siento que detrás de esto ya está el nevado. Así que sigamos con la aventura. Hace un momento hubo una nube gris que tapó el sol y todo se nubló, empezó a correr un viento muy frío. La recomendación siempre es tener una buena casaca que sea impermeable y térmica, porque dentro solo tengo un polo sintético nada más, que es para hacer ese tipo de actividades. Si es tu primera vez y no tienes ese tipo de polo, mira, más sencillo, es el polo con el que juegas fútbol. Ese es el polo sintético. Te pones eso y una buena casaca. Aquí el truco es la casaca. Luego, tener también unos buenos zapatos para trekking, que tenga cocada, porque este tipo de geografía es muy caprichosa. Hay zonas con muchas piedras, rocas que se deslizan. Hay zonas pantanosas, humedales. Hay zonas más planas, más tranquilas. Pero para todo este tipo de geografía, unas buenas zapatillas de trekking con cocada te van a ayudar. Si tú vienes con tus zapatillas urbanas, con las que vas a tonear, créeme que van a morir y aparte que tu vía va a terminar adolorido, porque ese tipo de zapatillas no están diseñadas para este tipo de actividades. Mira, mira todo lo enorme que se ve el nevado. Se ve enorme y grandote, mira. Bueno, en teoría falta media hora caminar. Ya van a ser tres horas de caminata. Estamos bien cerca, mira, del nevado, bien cerca. Y aquí hay un letrero que dice que estamos a 4.775 metros sobre el nivel del mar. Y nos advierte que protejamos la Vizcacha, la cual parece que es una especie que está peligrosa de extinción, no sabría decirte. Pero este es su hábitat, este es su hogar. Así que si la ves, no la molestes, no trates de capturarla, porque eso solamente haría que se espante y ya no la podamos ver en el camino de este trekking. ¿Llegamos? Bien. Ya apuesto que esta agua está más fría que el corazón de tu ex. A ver, vamos a tocar la aguita. A ver. Ah, si está la hada, la hadaza. Llegamos, llegamos. Y aquí, ante nuestros ojos, el nevado Guaytapayana. Qué bonito. ¡Oh, qué vista, mira! Súper chévere, muy bonito, mucho frío, pero la experiencia lo vale. Oficialmente estamos aquí en Nevado Guaytapayana, ya en el inicio del glaciar, el nevado. Nos ha tomado exactamente 3 horas 10 minutos. Es un buen tiempo. Te recomiendo hacer este circuito como una de tus últimas actividades en Huancayo. Cuando hayas aclimatado, cuando ya te hayas acostumbrado a la altura, cuando te hayas recorrido toda la ciudad, al final haces este circuito para que puedas hacer la caminata sin ningún problema. Es una caminata, pero hay partes en las cuales es un poco empinada. Entonces, en esos momentos, es donde sentirás que te falta el aire. Nada que una buena hoja de coca o un poco de agua y descanso te ayude para continuar. Ojo, esto tienen que hacerlo solamente con un guía profesional, porque no se atrevan a hacerlo solos. Amigos, este es el motivo por el cual tienen que subir en menos o en 3 horas, porque la neblina baja. Y ya miren cómo se está poniendo, ya el sol no hay mucho. Entonces, tenemos ahora 2 horas para bajar. O sea, quiere decir que a las 5 y media tenemos que estar abajo. Mira cómo corre el hielo. Por la deglaciación, no se puede subir a la parte más alta del Guaitapallana. Nosotros estuvimos solo en las faldas unos minutos y luego iniciamos el camino de regreso con el guía que ya estaba aquí, porque nuestro guía estaba con el grupo que seguía en camino. Y así arrancamos con el camino de regreso. Y mientras vamos viendo este bonito paisaje, suscríbete al canal para más aventuras por nuestro hermoso Perú y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo en el canal. Estamos descendiendo ya del nevado Guaitapallana. Ahí está, mira qué bonito. La idea es que bajemos en una hora y media, ojalá se pueda. Yo sí creo que sí la hacemos en una hora. Mira, tengo fe. Les juro que jamás en mi vida he visto tremendo paisaje. ¡Qué hermoso! La nevina le da un toque muy bonito. Es como si tocaras las nubes. ¡Qué lindo! En este punto alto que veo que aquí el trero dice Mirador Matacocha. Tremendos lugares para tomar fotos estamos encontrando. Ojo que esto es 100% real, no fake. Mira, al regreso también tiene sus sorpresas. ¡Qué bonito colchón de nubes! ¡Qué hermoso! La nevina está bajando así, con toda esa fuerza. Y ojo que no es un timelapse, ¿ah? Mira la nevina, no se logra ver nada. ¡A las justas! ¡Qué rápido hemos llegado! Y mira la nevina, ¡qué fuerte está! ¡Ah, una vaquita se ve! ¡Aquí está la vaquita! ¡No, no me quiero quedar! ¡Me quiero ir! ¡Vámonos! ¡Está bonito encima como para quedarse! ¡Sí, claro! ¡Lograste! Llegamos al restaurante a las 5 de la tarde. Si tu polo está mojado, te recomiendo cambiártelo por uno que esté seco. Por eso lleva un cambio. Y comer alguna sopa o tomar una bebida caliente para temperarte. ¿Qué te pareció esta experiencia? ¿Te gustaría realizarla? En la descripción del video te dejo los datos de EcoAventura, la agencia de turismo con quienes realicé esta ruta. Escribe en los comentarios si tienes alguna duda o qué otro trekking me recomiendas hacer. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, la única forma de apoyarme es suscribiéndote al canal y compartiéndolo con toda tu mancha que quiere conocer este nevado. Y nos vemos en un siguiente trekking.